Somos Comisiones Mujeres de Gabriela Torre, de las compañeras de trabajo de la Asociación Empleado de Comercio. Donde trabajamos siempre para brindarles las herramientas que necesitan en esta instancia, vamos a hablar sobre el pacto respetado. Invitamos a un grupo de madres de mujeres que están en el tema, ¿no es cierto? Pero queríamos dar nuestra opinión. Más allá de las diferentes opiniones que tenemos cada una en esto, estamos de acuerdo. En una cosa, el parto es nuestro. Tomamos nuestras propias decisiones. Nosotras defendemos este tipo de parto. Un parto respetado y un nacimiento digno. Acorde a las últimas evidencias científicas acompañadas de profesionales idóneos en un ambiente cálido y afectuoso. El respeto. ¿Qué pedimos más allá del trato cariñoso, educado hacia la mujer que está pariendo? Para nosotras, respeto significa también respetar nuestros cuerpos, respetar nuestros tiempos, nuestro bebé y la fisiología de nuestros partos. Pero, las invitamos a ellas que están en el tema. Ellas son unas mujeres trabajadoras, facilitadoras de las rondas para mirar y dar a luz. Con ellas las invitamos a que pasen la señorita Sabrina Wissler y Georgina Padamonte del Espacio Ser en Ronda. Un aplauso. Gracias por la invitación. Soy de Georgina. Soy de la vida. Tenemos un espacio que se va a hacer en Ronda. Un espacio que fue creado a partir de nuestra necesidad de maternidad. Y que, bueno, que se fueron a gustar con muchas rondas. Y una de las formas que trabajamos son las rondas para mirar y dar a luz. Trabajamos con las mujeres embarazadas. Y en función de eso, hoy nos sumamos a la semana que es el parto respetado. En todo el mundo se celebra esta semana para visibilizar el parto respetado. Y el lema de este año es El poder de parir este en vos, que se respete la fisiología del nacimiento de la mamá y del herbé, es tu derecho. Y en función del lema, se van trabajando distintos aspectos del parto respetado. Y lo que queríamos marcar, algunas cuestiones que nos parecen fundamentales del parto respetado, es el tema de la fisiología. El juez Carla lo va a profundizar mejor. Cuando hablamos del parto respetado, muchas veces lo malinterpretamos como si fuera el rato respetuoso de los profesionales de la salud hacia la mamá y hacia el bebé. Eso no es parto respetado. Eso es trato respetuoso entre personas que siempre tiene que estar. El parto respetado es respetar que suceda naturalmente todo lo necesario al nacimiento. Hay cuestiones fisiológicas que suceden porque suceden, porque la fisiología sucede. Es inevitable. No hay nada que hacer, si está todo bien, si está todo controlado, solamente hay que disponer de un espacio, de un ámbito cuidado para que eso suceda. Esto que dice Georgie por ahí, también está bueno tener en cuenta la diferencia entre parto vaginal y parto fisiológico. A veces hablamos, sí, tuve un parto vaginal, pero fue totalmente intervenido y eso no tiene que ver con la fisiología. El fisiológico es esto, que suceda lo que el cuerpo necesite en el tiempo y en el ritmo. Y eso también es algo que nosotras nos gusta mencionar y decir, que se pueda respetar el tiempo natural de ese nacimiento. Que muchas veces no coincide con el tiempo que se maneja en una institución. Un nacimiento y un parto no tienen un tiempo. ¿No? A veces, uy, me esperaron 10 horas, o sea, o sea, a lo mejor puede ser mucho más lo que necesite esa mamá y ese bebé para poder nacer. Ahora, cuando entramos en la institución, el tiempo ya empieza a correr. Y nos empiezan a decir, ya van 5 horas, ya van 6 horas, como si esto fuera un indicador, mucho de poco tiempo. No hay un tiempo específico para parir. Hay bebés que nacieron en un poquito tiempo, y hay otros que nacieron en otra cantidad de horas, pero no es ni más ni menos. Si no, lo que necesitaba ese bebé y ese mamá. La invitamos a Valeria, que es la mamá de Maura, que están próximos de costaños, a relatar el nacimiento que tuvieron. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía George y Sabri, ya falta poquito. Estoy ahí con las emociones flor de piel porque cumple dos años dentro de poquito. Y es como, estas cosas, es como volver un poco el tiempo atrás y volver a pensar lo que pasó y cómo fue. Bueno, empezamos, estábamos la semana 39 y medio, creo. Yo ya había perdido a esa altura la cuenta, más allá que estaba ansiosa, estamos todas a lo mejor en esa época. Me ayudó mucho al principio, estar con las chicas y estar en un espacio donde había otras mamás también. Entonces, esa carga de la ansiedad que uno tiene cuando se acercan las semanas y cuando uno lleva esos conteos que tampoco son tan claros. Sí me acuerdo de haber estado muy ansiosa, y yo llegué a un testigo de eso. Yo pensaba que ya iban a ser a la 37, no sé por qué, si me había puesto esa atención. Era una cuestión de ansiedad mía, porque no, Maura estaba más cómoda, no necesitaba, no era su tiempo, y no sé por qué ella estaba en esa ansiedad de querer que naciera. Bueno, George y me dijo un par de palabras ahí que me hicieran pensar que era el tiempo, digamos, para que Maura estuviera todavía en mi panza y estuviera bien y que ella iba a decir cuándo era el momento. Que no lo iba a decir yo, por otro lado, en lo personal soy de tener todo, de querer tener todo controlado y todo, bueno. Entonces, como que la maternidad me agarró así como también medio grande, pero me demostró eso, ¿no? De decir, bueno, no, hay cosas que no vas a poder controlar, como la de ir a reposo antes de lo que pensaba también. Entonces, bueno, todas esas cosas que con el correr del embarazo te hacen cambiar un poco la cabeza y te hacen, bueno, son cosas que no vas a manejar vos y vas a manejar ellas, no te pasa. Llegamos así a la semana 39 y medio. Yo estaba un poco con la presión alta. Estaba así con, bueno, con los monitoreos de las últimas semanas, que son así casi todos los días. Y bueno, recuerdo que el último monitoreo, todos los monitoreos había ido siempre con mi pareja, con el papá de Maura y justo ese monitoreo fui sola y nada, andaba con la presión un poco alta. El obstetra me tomó la presión y me dijo, bueno, si seguís así, mañana te espero en el hospital. En realidad yo pensé que me esperaba ir a hacer la consulta, cuando me pregunto dónde me dicen en el hospital, bueno, yo ya ahí entré a llorar, pensando en, bueno, en esto, tenía la presión alta, ¿qué va a pasar? ¿Suscríbete a visitar el parque? Bueno, todas estas cosas que uno le tiene como miedo y desconocimiento. Y bueno, fue así que lo primero que hice, me acuerdo cuando saqué de esa consulta fue llamarla a mi hermana, que es como mi médica de cabecera, y preguntarle qué pasaba, qué tenía que hacer. Nada, después que lloré bastante, pensando en esto, no quiero, no quiero que sea provocado, o no me impusido, etc. Nada, corrió toda la tarde, todo el día y estuvimos ahí en casa, con mi mamá, con mi hermana, y bueno, me ayudaron como a pensar de qué iba a hacer lo que quería decir, ¿no? Terminamos de preparar el bolso, que no estaba todavía listo a esa altura, y bueno, nada. Me acuerdo que en ese momento, lo que hice a la noche, se movía muy poco, ella siempre fue a moverse muchísimo, yo ya me había entrado contra el cuerpo y la sentía que se movía poco. Bueno, le hacía ahí como toquisitos de movimiento para sentir que pateaba. Y nada, me acuerdo que en ese momento, eran las 12 de la noche, y a las 9 de la mañana, supuestamente teníamos que ir a la consulta con el obstetra, y ya, le hablaba, le hablaba mucho, todo el tiempo, le hablaba a la panza, le hablaba a Maura, y bueno, me acuerdo de la hora y en ese momento, si querés nacer, yo ya siento que estoy preparada, entre comillas. Mamá te espera, papá te espera, bueno, sentí que necesitaba algo con ella, y largar esa angustia que también había tenido durante todo el día. Y bueno, así fue como nos acostamos con papá, pensando, es, llevamos el bolso, una discusión ahí de pareja de si llevábamos el bolso o no lo llevábamos. ¿Para qué? Decía ella, decía, bueno, por las dudas, trabajamos en el baúr, por la zona, discusión ahí. Y a las 3 de las 4 de la mañana, rompí bolso. Me acuerdo que fue así, como, no, no, primero que uno no sabe qué es, qué es lo que te tiene que pasar, o qué es lo que tiene que pasar, pero bueno. Me acuerdo que me desperté, que nada, que me sentí mojada, que en principio me sabía que me había hecho pit, no, no era pit, y nada, me acuerdo que, bueno, ya lo habíamos hablado mucho con las chicas, con las otras mamás, esto de no apresurarse, de no salir corriendo ya al hospital. Y nada, me acuerdo que me levanté, bueno, que el baño, por favor, que había roto bolsa. Y me acuerdo, no sé, de haber dicho, Matías, el papá de madre de mi pareja, bueno, me dijeron y decía, ¿y qué hacemos? Tranquilo, vamos a esperar, no hay que salir corriendo, esto recién comienza, bueno, todo lo que me va escuchando. Me acuerdo que me fui a bañar, que le seguía llorando la panza, en ese momento como que sentía la panza más dura. Nada, me bañé tranquila, me acuerdo que Matías me decía, ¿me puedo afeitar? Sí, claro, falta esto. El tiempo. Él es profe de una ser física, así que vive un cronómetro. Y nada, me acuerdo que en ese momento las contracciones se hacían un poco más fuertes, trataba de pensar todo lo que supuestamente tenía que ser, la verdad que no me acordaba de nada. Me acuerdo que me agachaba al costado, en cuclillas al costado de la cama, como para poder tolerar el dolor de la contracción. Esto, perdés que te he confiado un poquito. Esto está muy bien, en ese momento no acordarse nada y no poder racionalizar lo que tengo que hacer, qué respiración, qué ejercicio, qué movimiento, es fantástico. Porque en verdad, vienes de adentro, ese dolor y atravesar la contracción y todo lo que va sucediendo en el cuerpo, te va indicando cómo moverte, qué necesitas, cómo respirar naturalmente. No hay una manera de respirar que se necesite, ¿no? Es algo natural. Eso es lo que pasa. Siempre decimos que es un acto sexual, el parir es un acto sexual. Es como hacer el amor. Nadie te enseña cuándo tenemos que respirar más agitado, cuándo cambiamos la respiración. Lo hace el cuerpo por sí solo. Lo mismo que el parir. Sí podemos tener herramientas, conocimiento, información, que cuando ya la tenemos incorporada en nosotros, mejora todo el ambiente para propiciar esa conexión con el cuerpo. Pero no hay nada específicamente que tengo que hacer para hacer tal cosa. Si no, si estoy en conexión con mi cuerpo y moverte de la mente, algo sucede. Bueno, nada, y ahí creo que yo que soy anticronómetro en esas cuestiones, pensaba un poco de días más que eso, que las contracciones estaban viniendo muy seguidas, entonces, bueno, le pido a Matías que controle. Bueno, las contracciones eran cada tres minutos y duraban un minuto. Ya en ese momento me dio que me hace un tiempo. Y dije, bueno, acá no hay mucho tiempo, y en realidad el dolor era fuerte, digamos. Sí me acuerdo de haber pensado si esto son las contracciones. Si esto recién comienza, ¿cómo va a ser después? Pero bueno, después me tené que eran como las contracciones más fuertes que ya me habían agarrado. Bueno, creo que media hora seguimos para el hospital, nos reíamos, era una mezcla de gritos míos, de risas, no sabíamos, no nos acordábamos cuál era la dirección del hospital, un bucleado, una cosa terrible, pero bueno, en el hospital italiano. No sabíamos por dónde. Bueno, una cosa, decidimos decir cosas que uno cree que va a tener en una revista y no va a tener. Bueno, llegamos, llegamos al hospital, me acuerdo en ese momento, obviamente eran las cuatro de la mañana, más o menos cuando llegamos, y bueno, yo ya no daba, como que sentía que no daba más, me acuerdo que en ese momento, me dijeron, ¿qué hago, estaciono? ¿o lo meto en el estacionamiento? ¿o para tirarme? para allá, porque si no no hay más, bueno. ¿Tienes preguntas? Sí, y aparte que te sale como la ley de adentro, lo decimos. Bueno, yo no había veces, ¿no? sí, después, en el chaparra, cuando le dije, ya andá a bañar, afecate tranquila, toterla que tiene el cuerpo, y me dijo, yo casi me descompongo en el baño, con el susto que venía, casi vomito, y yo así, ¿cómo te lo voy a descomponer? ese momento, ya me dió un momento, después, ahí lo decía, claro. Lo que dice ustedes muchas veces, cuando el compañero, es que no lo está viviendo en el cuerpo, entonces, ver a su compañera, a su mujer, el trabajo de parto, no lo puede dimensionar, y no lo siente, entonces, muchas veces, además de miedo ellos, que nosotras, que lo estamos sintiendo, viviendo, entonces, que ellos también, vayan teniendo información, y sepan de lo que se trata, hace que nos puedan acompañar bien, si no estamos sosteniendo a otro, porque en realidad, tiene que ser el reloj. No, no, Sí, bueno, y eso ayudó también, me acuerdo, la ronda que había ocurrido, con las parejas, que uno ahí también podía soltarse, como decir, bueno, qué miedo, cosas que uno, a lo mejor a la pareja, no te alargaba, así, bueno, y a vos, ¿qué te da miedo? Y a vos, ¿qué te da inservido? Y me acuerdo que en ese momento, fue como decir, bueno, a mí me da miedo esto, a mí me da miedo, como soltar esas cosas, que te angustian, y que te dan miedo. Bueno, nos atendió, no sé, ¿quién te llamó la doctora? Sí, ¿quién te llamó la guardia? Nos atendieron ahí en la guardia, rápido, sí, hay cosas que, como que uno pierde, no sé, que ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que, que la vi como, con cara de susto, a la doctora, y nada, en ese momento, me acuerdo de haberle dicho, un día, algo pasa, algo, no sé, está muy seria, como que no me transmitía, digamos, tranquilidad, o no me decía, que era lo que estaba pasando, y me revisó, digamos, me acuerdo que, a dos minutos ya estaba afuera, dijo que ya volvía, y nada, me acuerdo, o sea, que fue todo así, como, como, muy rápido, yo no entendía, no bien, que era lo que estaba pasando, sí me acuerdo, cuando volvió, me dijo que se había estado comunicando, con el obstetra, yo ya lo había, me había querido comunicar con él desde casa, bueno, no me había podido comunicar, y me acuerdo que le pregunté, pero está todo bien, sí, sí, está todo bien, vos más tranquila, cambiate, bueno, y nada, creo que habían pasado cinco minutos, yo sentía unas contracciones, todo el tiempo, cada vez más fuerte, y a los cinco minutos, estábamos en la sala de preparto, yo como que no, no podía acomodar, digamos, lo que yo había pensado, que todo esto era mucho más lento, y que, en su momento no era algo, acomodar, estoy en trabajo de parto, ya no hay, no hay que pensar, porque, si activamos el pensamiento, el norcórtex, interrumpe el trabajo de parto, entonces, el estar ya confundida, y si no, estoy en trabajo de parto, y está bien que así sea, todas las preguntas administrativas, o de, ¿qué semana está? si te hiciste un tal estudio, hay que ser lo que está acompañándonos, a mi mamá hay que dejarla, que ese proceso, es ya el día de hoy, la cabeza, es la de su cuerpo, exactamente, si, 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 ¿qué fue su fecha de una maternación? ¿de qué trabajo? 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 sí, ¿de qué trabajo? ¿de qué trabajo? ¿de qué trabajo? sí, sí, me acuerdo que fue así como, porque la institución, nada le preguntan a la mamá, y hablando de parto remitado, eso ya es una invasión, es una interrupción, al trabajo de parto, la madre, el trabajo de parto, tiene que estar solamente en eso, que es un montón que no se la mente, y cualquier interferencia, viene a interrumpir, que entre y salga, gente permanentemente, que estén las luces desacendidas, que te hagan preguntas, en ese momento, interrumpa el trabajo, fisiológico, que se debe hacer, se activan, determinados dispositivos, de nuestro cerebro, que en lugar, de activar la hormona de la oxitocina, que es la hormona que se encadenan al parto, activan otras, que lo hacen estar alertas, y pendientes. Si yo no era el italiano, en la zona de trecuarto, es horrible, la señora mejor, yo no estuve ahí, y era como muy blanco, y estaba ahí, como no sabía qué hacer, tracheada, con las luces, todo blanco, como un error, en la zona de trecuarto, porque todo, generalmente, cuando uno llega a una institución, suele pasar, a lo mejor, una viene en un ritmo, en el trabajo de parto, y en las confracciones, en su intimidad, y en su casa, y con sus olores, y con sus sonidos conocidos, y con su seguridad, y cuando llegan a instituciones, con el blanco, gente que no conoce, que te pregunta, que te hablan, es normal que ese ritmo, que venía a lo mejor, con una intensidad, se empiece a frenar, eso no quiere decir, que sea culpa nuestra, o que no esté funcionando algo, sino que hay que volver, a lograr esa intimidad, ese respeto, y ese cuidado, que necesitamos, para volver a ese ritmo, fisiológico y natural, esas luces, yo en la casa, no me acuerdo de qué color era, pero, sí, era un espacio chiquito, una habitación, como muy chiquita, y estaba esta doctora, y bueno, después ya enseguida, llegó el obstetra, que a mí también, me llamó la atención, que todo papi, no hubiera llegado, y bueno, me acuerdo que, que parte del obstetra, como que todo el tiempo, fue, dale que podés, me cargaba, porque como, mi consulta, era a las 9 de la mañana, me decía, pero tenemos el reloj, qué sé yo, me hacía como, chistes, de la hora, que me hubiera adelantado, en la consulta, bueno, cosas así, después, me acuerdo también, que la chica esta, que me había atendido, con esa cara de susto, en un momento, me jodía y me decía, pero vos, no puede ser, ya falta poco, y debes haber tenido otros hijos, y no lo estás reconociendo, porque, vas muy rara, cosas así, yo no entendía nada, me acuerdo que si, el obstetra me explicó, que me iba a poner una vía, pero que no, me iba a pasar nada, digamos, de, que era suero, creo, cosas así, pero, yo ahí, como que recién conecté, y me decía, bueno, la película, y todo, no, ya era como, como que ya estaba, y bueno, me acuerdo, sí, en un momento, que, que la doctora esta, que me había atendido la guardia, me dice, bueno, hace fuerza, como si estuvieras haciendo caca, y ya a mí, eso, yo lo había escuchado, lo había visto también, a lo mejor, en otros partes, estas cosas, y tampoco entendía, y en ese momento, el obstetra le dice, no, no le digas, como si estuviera haciendo caca, que haga fuerza, como si estuviera, como si, para que vaya a tener a su hijo, o como si estuviera teniendo a su hija, y yo ahí, en ese momento, dije, listo, es el obstetra, que, que yo quería, digamos, que yo esperaba, era eso, esa contestación, fue como que ahí, sentí como que me tranquilizó, de decir, bueno, es eso, no es la fuerza, es la fuerza, tener a tu hija, nada más y nada menos, y me, eso, como que me quedó ahí, como, como presente, después fue todo así, muy rápido, y me acuerdo que, que en un momento, yo decía, bueno, no, no, no doy más, no aguanto más, y bueno, en ese momento, fue donde, el papel del papá, es como que, es muy fuerte, en esas situaciones, porque cuando uno siente, que a lo mejor, ya, no podés más, o que sentís, que no vas a poder, que esto no es que yo pensaba, esto no es para mí, que estoy haciendo acá, en un momento, en los que el papá, está tranquilo, es como que eso, queda tranquila, y el objeto en ese momento, le decía, bueno, el papá, vamos a contar de esta manera, y no me acuerdo cuál era, pero bueno, le contamos hasta tal, hasta tal número, y después respirar, y si viene la noticia, entonces, como que eso, tener por el lado de él, y que me fuera como tranquilizando, de baja poder, de esto, esta vía, en un momento, que yo, ya estaba agotada, digamos, me acuerdo que, lo que entra, le dijo, papá, su madre, deciden que se ve la cabeza, para que sepa, que ya falta poco, entonces, todas esas cosas, como que, que yo iba escuchando, era como que, bueno, es que esto ya está, y ya falta poco, y ya va a pasar, nada, fue así, un tiempo, que para mí, por momentos parecido como eterno, en un momento, como que fue muy rápido, me acuerdo que en un momento, le dieron la ropa a Matías, para que se cambie, y yo dije, listo, ya está, ¿qué está pasando? Miré la hora en ese momento, y eran seis menos cuartos, o sea, que no había pasado nada, desde el ingreso al hospital, perdón, ¿en la mía? ¿te colocaron en la cocina o no? No, nada, nada, nada suelo, suelo, y me acuerdo que eso me lo explicó, el orquetra, y yo ahí, y yo decía, con este, pero en el momento, tenía que ponerlo, entonces, bueno, ni pregunté, no me daba ni para preguntar, ni para decir nada, pero sí, después, caí en el momento, y yo no me había visto nada, seis menos cuartos, me acuerdo que, que miré el reloj, que hay en uno de los costados, y bueno, me acuerdo que, el médico lo hizo cambiar a Matías, y le dijo, bueno, cuatro pujadas más, que vamos a la sala de parma, creo que fue así, a las seis menos diez, con él, estábamos ya en la sala de parma, y, bueno, me acuerdo, que en un momento pensé, lo miré al obstetra, y pensé, y no me dio para decirse luego, decirle, ¿cuándo estarán, chobón, este hermano? ¿qué hago? todo el trabajo lo estoy haciendo yo, y después, claro, es así en realidad, es más que tan cortado, porque no da nada, o sea, no hacía nada, y alentar, que en realidad está buenísimo, pero en ese momento, me acuerdo de lo que ha pasado, y vos por aquí estás, disparada, y yo, que no doy más, ¿cuál sería el papel? ¿cuál sería el papel? ¿cártelo? 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 me dijo en un momento, vas a sentir un pinchazo, y yo, si hay con el jefe, le va a contar, yo le dije, ni lo pregunté, no es poco, en realidad ya estaba, estaba en ese momento, pero bueno, no me avisó, eso, si lo hizo, digamos, no me avisó, y, a las 6.01 nació Maura, así, rápido, y, y nada, fue como, después yo lo chargábamos con las chicas, en las notas, 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 fue como, sentir, bueno, una otra dimensión, fue todo tan rápido, tan, digo, uno a veces, tiene esta estructura, bueno, cuando empiece con la conversión, esto de, a quién vas a llamar, a quién no vas a llamar, todas esas cosas que uno, se preocupa, se pone mal, y, en ese momento, nada, no llegamos ni a llamar a la familia, que ya estábamos, de mi parte, fue todo así, nadie tenía nada tampoco, y después, bueno, que haya sido así, qué sé yo, como que, que, todo lo que uno puede planificar, es que, no tiene, digamos, no, no, no manda a uno ahí, no manda, son los tiempos de, de ellos, o es el tiempo, yo pensaba en esto también, de la noche anterior, de poder hablar, de poder comentarte, son esas sesiones ahí, que es un momento, ahora no, y nada, creo que fue, después conecté con un montón de cosas, pero no me hicieron esto, pero no, y en realidad fue fantástico, lo que haya sido así, pero sí fue, de todas maneras, que yo después lo contaba, a las otras mamás, como menos. con el obstetra, que estaba de guarda, no, con obstetra, sí, si, fue con, con Seloria, con el obstetra, que me venía atendiendo, que también, esas cosas, a veces también, con que obstetra elegí, entonces, un proparto, obstetra, que en realidad no, obstetra, era, una obstetra, bastante estructurado, y, no sé, después me sorprendió, en realidad, yo, entonces también, Andrés, yo creo que a veces, un tabuelo, con el hija, esto, esto que dice, Vale, estaba esperando, cuando, el médico, iba a intervenir, tenemos muy naturalizado, las intervenciones, es como que, ya lo tenemos, como de rutina, no, que nos, hagan algunas cosas, como si el parto, el nacimiento, fuera de fuera, hacia adentro, no, en verdad, es de adentro, hacia afuera, no, y no hay nada, que haya que hacer, otra persona, no hay que acompañar, esto que, que decimos así, muy naturalmente, ¿con quién lo vas a tener? No, no, lo voy a tener yo, me va a acompañar, tal médico, tal persona, tal dula, tal, no sé, mi compañero, pero lo voy a tener yo, o sea, poder entender eso, que el parto y el nacimiento, es de una, y el poder, está en una, el que está, el médico, el institucional, que uno elija, está para acompañar, y para resguardar eso que nosotras elegimos como mujeres, el poder realmente es nuestro. Cuando nos referimos al lema de este año, que el poder de la iglesia es vos, de que no hay nada que hacer, hay que dejar solamente lo que suceda, o sea, todo lo que vinimos aprendiendo, de los nacimientos, está muy bien, y salvaron muchas vidas, y todo lo que se institucionalizó, y se intervino, fue para salvar vidas de la mamá, de los bebés, para resolver situaciones críticas, pero después de esas prácticas, se naturalizaron, y se las aplican, a todas las mujeres por igual, y a todos los bebés por igual, y nada de eso es necesario, porque cada nacimiento, cada mujer, cada bebé, tiene algo propio, entonces aquello que era algo específico, para una situación, se genera eso, y ahí es donde estuvimos perdiendo, las mujeres del poder, y se las atribuimos a otro, donde a tal sanatorio, debe tener tal sanatorio, o con tal médico, creyendo que eso, va a ser, el resguardo de la garantía, de un buen parto, y la garantía de un buen parto, está en que la situación, esté lo más cuidada, para que toda la fisiología, pueda desarrollarse, que necesito, de la luz, para poder seguir a la luz, y mirar, por los conocidos, y sentirme segura, si a cada rato, viene alguien, o me hacen preguntas, o me pone el cara, como decía Vale, de susto, me activan mi aportes, y entonces, tal vez un par, del trabajo de parto, y empiezo a preocuparme, de qué está pasando, qué pasa con mi bebé, qué pasa conmigo, la información, que nosotros podamos tener, en ese momento, es necesaria, para poder saber, y conectar con mi cuerpo, si me están diciendo, falta poco, falta mucho, y cada rato, si me despieres, el guardo, yo me lo mando. si me acuerdo, que después de ti, la cara de susto, después que, en su obra, le explico a usted, porque en ese momento, ni quería, tampoco ni saber, con cuánto había llegado, la debilatación, claro, había llegado, con ocho, la debilatación, al final, después, me di que la cara de sustra, porque no sabía, que ya estaba, y no iba a ser, pero bueno, en ese momento, uno no necesita, cada vez, al susto, lo tiene una, pero bueno, me acuerdo que fue, que fue, que fue, que fue, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier mirada, en ese momento, puede, o ayudarnos, o al contrario, nos puede ir, entonces tenemos que, recordar, a todos los entornos, para que esa mujer, puede ser, solamente, lo que su cuerpo hace. Y acá, lo que hablábamos, de la persona que acompaña, que sea la pareja, o sea, que uno elige, es fundamental, que cuide eso, porque la mujer, está entregada, a ese trabajo de parto, y la persona que acompaña, es la que tiene que, asegurarse, de que ese entorno, esté seguro, que una mujer, se sienta cuidada, y respetada. Por eso, es muy importante, poderlo achandar, no dar supuestos, de nada. Y respetar la fisiología, también, es explicar los tiempos. Y el primer tiempo, que tenemos que respetar, es el tiempo, del nacimiento del bebé. Un embarazo a término, que viene la semana 38, a la 42. De 38 a 42, tenemos un mes. Y es un montón de tiempo, pero cuando se acerca, la semana 37, todo el entorno, ya empieza. Ya está, ya nace, ya llaman, 50 mensajes, preparados, cómo estás. Y hay el tiempo, que el tiempo lo marca, el tiempo inicio del trabajo de parto, lo marca el bebé. No hay nadie afuera, que diga, ya es hora. Es el tiempo que el bebé, lo va a marcar, y el tiempo sabe, el bebé sabe, cuándo es su tiempo. Le genera una hormona, la mamá, que es día, su hipótesis, y ahí se desencadena el trabajo de parto. Cuando nos hacemos la ecografía, hay semanas que son específicas, que hay una ecografía, y me tengo que ser la semana 12. Me la hago en la semana 13, ya no se puede. Bueno, imagínense una semana a la otra, la diferencia entre la 38 y la 39, hay un montón de diferencias. Si bien es un término, todo lo que se va generando en el bebé, es un montón. Entonces, para respetar, el nacimiento del bebé, o que el bebé vaya a dar la señal. Y en el caso de que sea necesario, tampoco poner una fecha estimada para cesar, ya puedo dar una intervención mínima, para ayudar al desencadenamiento del parto. Lo puedo hacer de un montón de maneras, y no necesariamente de manera medicalizada. Habitualmente, ya no es interna, ni que ponen oxitocina sintética. Con oxitocina sintética, hace que nuestras reacciones sean más intensas, por lo tanto, vamos a tener más dolor. Si tengo más dolor, voy a pedir anestesia epidural. Si tengo anestesia epidural, posiblemente en los momentos de pujo, no los voy a sentir, y alguien me va a tener que decir que les fuera como buscar. Por lo tanto, me voy a tener que hacer una episiotomía, para que el bebé pueda salir de la misma manera. Entonces, una vez que empezamos con una intervención, se genera una cascada de intervenciones. Si en lugar de la oxitocina, yo puedo crear un ambiente necesario para que la mujer genere la oxitocina, las contracciones con la oxitocina propia, que es la oxitocina del amor, son dolorosas, y depende del rango de dolor de cada uno, pero vienen acompañadas también de adrenalina y de otras hormonas que hacen un cóctel necesario para que ese dolor sea atravesable, sea vivible, sea disfrutable. Que tenemos como muy enraigado el rato con el dolor. Nos metieron en la cabeza que parir es con dolor. Si vemos películas, series, y escuchamos relatos, siempre es con dolor. Y nos hemos olvidado, nos han robado que el parto es complacente. Con dolor físico, el dolor es en ese momento de que nos trae a tierra, de que si estaba pensando en qué ropita le voy a poner el bebé, esa contracción me trae, aquí estoy pariendo a mi bebé, no importa, el dolor puede estar en tu lado. Entonces, el dolor es un recurso para que yo ponga toda mi intención en ese nacimiento. Entonces, en este cóctel que se genera de hormonas necesarias, ayudan en las contracciones y también tenemos como muy grabada la palabra contracción. Y tenemos el miedo terrible a la contracción de cómo van a ser las contracciones. Y preguntamos, ¿cómo son? ¿Cómo un dolor de ovario? ¿Cómo estás menstruando? Son contracciones. Pero después de la contracción viene otra palabra que no lo utilizamos, que es la expansión. O sea, cuando se contraen todos los músculos, seguidamente viene la expansión. Entonces, hay que celebrar esa contracción porque se está abriendo el cuello del útero para el plazo de mi bebé. Y el bebé tiene la sabiduría fisiológica y el bebé no hace ningún curso de parto, ni lee nada, ni escucha nada y hace el descenso necesario, la rotación necesaria y pasa por el canal de parto para ellos. Y es muy sabia. Entonces, si el bebé lo hace con toda esa sabiduría, nosotros tenemos que recuperar toda nuestra sabiduría física, hormonal y de mujer mamífera que lo tenemos. Porque es un acto mamífero como cualquier hembra que vemos si alguno vio a su perra parir. Es un acto que nosotros estábamos ahí acompañando ese momento y poniéndole telitas y carconecitos para que estés con sus cachorros, pero solamente lo acompañamos en nuestro mundo. Y cuando hablamos de respetar la fisiología, también es la fisiología del bebé al nacer. No hay nada más urgente en el mundo cuando el bebé nace que ir al techo de su mamá. Lo primero que hay que hacer sale automáticamente pie a pie en contacto con su mamá. Cuánto pesa, cuánto migre, todo lo demás hay tiempo para hacerlo, no va a cambiar de peso en una hora y el test de habla que se hace inmediatamente en realidad es medir la vitalidad del bebé. La vitalidad del bebé la medimos mucho mejor cuando esté en contacto con su mamá y el bebé se recupera además de ese trabajo, de ese estrés a través de contacto con su mamá. Se regula la ambición de ese contacto con la bebé. Incluso en las situaciones de mayor urgencia y emergencia es más urgente que esté unos minutos con la mamá y después vallaneo y le hagan todas las intervenciones que fueran necesarias. Pero lo primero para salvar a ese bebé es contacto con la mano y la piel de la mamá. Los latidos de la mamá y el dolor de la mamá. Imaginemos, ese bebé tuvo durante nueve meses el contacto más íntimo con ese salón. Escuchando los latidos, escuchando los sonidos, un ambiente resguardado de los sonidos. Era el ámbito perfecto. sale y se encuentra con colores, luces, vidos. Se van a consultar si veo en una foto que hay varias personas en un espacio. ¿Eso que es trabajo de preparto es lo que vos lo podés hacer en tu casa? Sí. También se puede parir en casa. Y parir en casa es tan legal como parir en la misma opción. Con un médico que... ¿El médico? ¿El médico? Sí. Y si no es una discusión. Pero en la discusión podés estar acompañada por un personaje producido. Puede ser tu compañero, tu compañera, puede ser Rula, que son mujeres que te acompañan los procesos de embarazo, parto, nacimiento y porpeño. Y lo fundamental para el trabajo de departo es el libre movimiento. lo que hablábamos al principio. No es que tengo que hacer determinado ejercicio o determinada respiración. Cuanto más me mueva libremente en el sentido que esté necesitando en ese momento. Si necesito adacharme porque las conversaciones se me alivianan cuando estoy en cuclillas, necesito agarrarme y sustenerme de la pared o de mis compañeros eso es lo que más alivia y hace llevadero en el trabajo de departo. Si, bueno, hay las pelotas, las pelotas ayudan un montón para descansar la columna, la compañía. Hay lenguaje necesaria. Que vayamos a cesarias también necesarias pueden ser respetadas y tendrían que ser respetadas. Las cesarias respetadas es que el primero en matar a la mamá cuando si alguno de ustedes no se haces por cesarias o cuando son de algunas personas que hayan ido a cesarias están atadas muy suaves pero están atadas que es por si de manera distintiva la mamá se mueve y hace algún movimiento peligroso para la cirugía. Con que su compañero o compañera esté ahí sosteniendo el instante el tratado y el sentir del culo escatado sujetivamente es un montón. Entonces eso ya podría ser algo que no tendría por qué practicarse. Y muchas veces como para las instituciones las cesarias de una cirugía como cualquier otra los médicos que están ahí están hablando de cualquier otra cosa pero de cualquier otra cosa es partido de fútbol vino a mi torno vino escuchando música con la radio o sea en una situación una cesaria dura 18 minutos y la mamá tiene que tener en cuenta lo sagrado del nacimiento más allá de como sea es una cirugía es una cirugía es un nacimiento que fue a cirugía por alguna indicación necesaria y que eso puede ser tan sagrado y tiene que ser tan sagrado como un parto vaginal fisiológico o sea el bebé puede nacer vaginalmente fisiológicamente o puede nacer por cesárea ambos son nacimientos y esos nacimientos tienen que ser respetados entonces cuando hablamos de parto respetado a veces nos confundimos con el parto vaginal y es no necesariamente parto vaginal es parto fisiológico como decíamos en su principio y cuando hablamos de parto también incluimos las cesáreas y de manera respetuosa esto que hablamos de la importancia de la seguridad de la mujer estar acompañada no necesaria es exactamente lo mismo esto que por ahí lo toman como una cirugía y el padre queda como en trafondo y la madre con un montón de profesionales haciendo caras a ver de otra cosa es totalmente violento también está bueno poder decir poder pedir que se respete que el compañero asista y esté acompañándonos porque es el nacimiento del hijo de los dos y es importantísimo esa seguridad y cuando hablamos de violencia obstétrica que es muy relacionado y por eso hay una ley que fue respetado no hacemos un cambio únicamente en el clínico sino todas las personas que intervienen enfermeros asistentes camillera camillero todos los que están en la institución muchas veces pueden generar violencia que a veces hasta incluso es imperceptible en un comentario en un frustrato y ese momento estamos sumamente vulnerables porque estamos en un momento crucial para la mamá y para el bebé y todo lo que suceda en ese momento queda grabado fuego en el vínculo de la mamá con el bebé no es un hecho menor porque después estamos cuando el bebé ya nació bueno pero ya está lo importante es que tu bebé está bien pero todo lo que esa mamá y ese bebé pudieron haber sufrido afecta de manera muy profunda en sus huellas endémicas y en sus huellas emocionales entonces el resguardar eso es parte de un programa de salud que tenemos que tener en cuenta en instituciones públicas y privadas la doctora en Rosario en algunas maternidades públicas los profesionales están formados bajo este paladismo y con esta mirada privados estamos muy lejos de todo esto entonces que podamos estar charlando hoy de esto y que esto se pueda expandir y visualizar y no minimizarlo pues bueno no es para tanto si por lo tanto es que queda grabado en el vínculo entre mamá y bebé y en cada uno y muchas veces pasa que bueno se necesita por una urgencia una intervención y por lo menos ahí lo respetuoso es que se le informe a la madre lo que le van a hacer muchas veces no sé de golpe me cortó o de golpe me puso la vía y no me dijo y me encontré y no entendí y todo eso también es violencia si se requiere una intervención por algún riesgo que haya real real claro en esa mamá o en ese bebé por lo menos informarle a esa mamá lo que le va a suceder lo que le van a hacer eso también también hay muchos mitos mucha mala información acerca de por qué terminamos de necesarias fueron innecesarias vueltas de cordón que el bebé era muy grande que no bajó y muchas de esas cosas si se hubiese respetado la fisiología y el necesario y el libre movimiento todo eso hubiese sido de otra manera si las vueltas de cordón no necesariamente es una indicación necesaria que el bebé esté muy alto tampoco el bebé necesitaba tiempo para ir bajando que el bebé sea muy grande que la fisiología ya está todo la cadera es chica la cadera es chica lo que sucede cuando nos ponen monitorear el trabajo de parto a veces nos van monitoreando que tampoco hace falta que el monitor esté chico todo el tiempo porque además eso nos limita el movimiento y muchas veces empiezan con que bajar los platillos claro que bajar los platillos porque cuando el bebé está desatiendo en el canal de parto en el momento de la contracción el bebé queda peticionado y baja los platillos pero cuando sucede la expansión el bebé se recupera y es el momento que nosotros tenemos que tomar oxígeno poder tomar agua o alimentarnos para poder recuperarnos y también recuperar el bebé y sigue todo su curso pero eso no es indicación necesaria de ir a cesáñen entonces a veces queda por poner esa palabra y entender eso que a la vida de arriba también cambia es como si nosotros nos controlamos cuando estamos sentados caminando por el cambio el trabajo de parto hay otro tipo de movimiento y otro tipo de estrés que también genera entonces ahí está el profesional que sea sincero en ese ritmo si tiene que ver acorde a esa contracción a ese trabajo de parto o se planea el bebé hay diferencia y cuando nace el bebé ahí está ahí se la presenta luego de parir está el alucinamiento que parece que parimos y ya terminó todo y sigue y viene el momento del alucinamiento que es el alucinamiento de la presenta que también hay que hacerlo de manera fisiológica cuando es necesario cuando el cuerpo pide buscar otra vez son un poco más suaves pero no hay no hay que apurar ni tampoco tironear ni hacer ninguna maniobra sino se puede esperar si al bebé lo ponemos seguir en contacto con la mamá y el bebé succiona eso estimula el momento el momento el útero y el desprendimiento de la persona y ese desprendimiento de la placenta van a mostrar la placenta porque la placenta tiene que salir entera y tenemos que que ver que entera pero también tomar dimensión de que ese órgano esa placenta se creó junto con nuestro bebé o sea fue un órgano creado que tiene la misma información genética con nuestro bebé que su visión fue acompañar y recordar a nuestro bebé o sea se creó junto con él con ella y termina su vida cuando sale de luz de la mamá entonces poder mirar esa placenta y ahorrar esa placenta ese órgano que fue exclusivamente para el bebé y el corte también de cordón que es otra en la hora sagrada en esa hora después que es el bebé es esperar a que el cordón deje de latir parecía que tuvieramos que esperar no sé 20 minutos el cordón deja de ir entre 3 y 5 minutos y es tan simple como tocar si uno toca el cordón uno siente que late no es algo difícil de identificar uno toca y el cordón late y en el momento deja de latir ahí esos minutos son minutos son una información enorme de contacto entre los no hay bebé y que además el bebé lo provee de hierro para que después no tengamos que ponerle hierro extra que escucharon que a todos los bebés se les da hierro que si la hacemos por retartido de cordón estaríamos evitando darle hierro de bonera extra porque el bebé cuando tiene sí es una vacuna natural la damos naturalmente y fisiológicamente en 4 o 5 minutos tenemos la primera vacuna que hay que hacer con el bebé es la letra de la mamá y la segunda es por retartido para todas las otras vacunas si recordamos ese ámbito de intimidad a todos no es urgente y todas las otras vacunas también se las podemos poner de manera más amorosa y no como un muñecote que el bebé acaba de nacer y acaba de conocer un nuevo mundo entonces cuidar y guardar a ese bebé de la manera más íntima es lo más vital para el que tiene ¿y con otra estaba guardando las células antes? el profesorio es una empresa privada que lo hace pero sirve para determinadas cosas no para sí quiero decir claro no tiene nada que veríamos con el parto respetado sino que es una elección excepcionalmente sirve para algún tipo de docena sirve como puntualmente pero la lotera no no pero eso se habla previamente con la tetra porque además tiene que haber alguien del garrahan un delegado del garrahan y es una cuestión legal que se hace pero lo hacen todas las instituciones no nos hayan nada más y con determinadas condiciones del embarazo tiene que haber cumplido la monóloga que quiera puede ser eso que se hace no no hacer un bando público solamente el garrahan que no sabe para que no sale que no Gracias. 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 Conficiencia para hacer ningún papel, ningún trámite de ingresos, no te va a ir a ningún lado en ese momento, entonces no te va a ir a ningún lado, o sea que se puede esperar cualquier trámite con aura social y demás, porque a veces le dicen a la mamá, no, son cinco minutos, pero al quinto piso dejó el subsuelo y te falta sellar tal cosa, y la mamá queda sola. Esta sensación de soledad no activa la seguridad de la mamá, por lo contrario. Entonces, todo eso se puede esperar, y el papá puede estar necesaria durante todo el tiempo, por el quirúrgico y el coche. A mí me pasó que cuando pregunté si es de estar, yo también me dijo, no, porque es una cirugía y toda cirugía tiene riesgo, yo en ese momento no sabía nada ni de mis derechos, nada. Me dijo que no voy a estar, y bueno, no puedo estar, y se quedó afuera, y después, cuando yo la tuve, justo ahí en un cambio de camillero, de urna, me quedé como, o sea, han sido veinte minutos, en la puerta yo sola. Sí, tú, porque muchas veces en la cesárea, al bebé se lo dan al papá. Sí, sí, la madre acaba de... Y cuando se tiene por cesárea, la hora cerrada de ponerlo en el pecho con la mamá, también se puede hacer. A veces la mamá está con temblores respecto de la anestesia, pero si alguien le está sosteniendo, si el papá se le asistió en el bebé a la mamá, no, 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 no El motor debe de buscar ese primer momento que no lo va a encontrar y eso lo mantiene vivo ni de cuenta de eso. Por eso ya va a acelerar. Bueno, en ese respeto se nos queda de que el trauma que genera el nacimiento, si al bebé no acelera ese apuntanamiento, se le está poniendo a que no consiga su placer antes y está dando trauma. Exactamente. Y tenemos esto como que el bebé no siente. Le ponemos un balito, lo miramos, porque el bebé no siente. Sí, es más, es el momento en que más sienten la vida, porque todas las sensaciones están en flor de piel. Entonces, tenemos que poner, nosotros pasando los días, cuando el bebé se va adaptando el medio ambiente, sencillo, aquel poquito, ni las fotos, ni los tíos, ni los abuelos, que con todo el amor lo que están esperando. Ya van a tener, y van a necesitar un abrazo para que vea mi amor. Pero, al principio, es mamá y bebé, y papá custodiando a mamá y bebé, esa entidad. Sí, aparte, como que también lo viene con ese mandato, que era madre de un, que ha tenido la experiencia de un apartado de una. Yo me acuerdo que Mauri nació, cuando se esperaba una niña, y tenía sangre, loco. Y mi suegra y mi mamá estaban incómodos y no le pasaron un... No, no, me cayó contenta de decir, no, me olvidaba... A beber de ella, le querían poner el color porque no se quedaría de sangre. O sea, no se decir, ¿qué? A mí no me molestaba. Ella, obviamente, había... ¿Cuál era el problema de que tuviera un poco de sangre en la cabeza? Y, al contrario, toda esa capita de la Sosa, con la que nace el bebé, que te limpió... Al contrario, hay que dejárselo porque usted lo protege. Si nosotros le seguía sacárselo, lo dejamos como más al descubierto. Sos solito, se va a ir desprendiendo, y... Y el olor, el poder sentir el olor de nuestro bebé, de nuestro cachorrito recién nacido. La huella anémica que se nos queda en nosotros, el olor de nuestro bebé, que ese es el olor único. Es el olor de recién parido, recién nacido. Uno no está más. Y eso, también nos activa a nosotros dos cuestiones fisiológicas. Poderse agregar el calostro, que es la primera leche que tenemos, que es nada más que una pena, una gotita, una gotita de oro del bebé. Entonces, necesitamos todo ese proceso fisiológico para que se active después todo lo que necesitamos como mujeres para ofrecer a nuestro bebé. Y la estancia, para eso lo tenemos como el capítulo posterior. Me acuerdo que después de tener el Movelli, la Renata, y yo, bueno, después de eso de la estancia. Primero el parto, el parto, el parto. Y apenas parí, dije, ay, no leí la estancia. Como, ¿y ahora cuándo le leo? Como si fuera, oh, tengo tiempo. Es inmediatamente. Entonces, poder tener información válida para que sepamos, recordemos de que todas tenemos leche. que toda nuestra leche es buena, pero bueno, a veces es más costoso poder tener la información necesaria para poder tener. Y ese momento de poderse agregar leche. Que a veces los primeros días decimos, no, yo siento que no tengo nada. Los primeros días lo que tenemos es apenas unas gotitas. No vamos a servir la bajada de leche. La bajada de leche la vamos a servir entre el tercer y el quinto día.